La tienda Ikea de Lanzarote, ubicada en la carretera de los mármoles, te ofrece el salón de tus sueños. Ikea está de promoción en todos sus salones con cheques regalos sobre las compras superiores a 300 euros. Esta oferta incluye todos los muebles que complete tu sala de estar. La tienda Ikea de Lanzarote queremos invitar a toda la isla a aprovechar nuestro descuento, nuestra promoción del 15% en cheques regalos por la compra de salones. Además, Ikea te ofrece una amplia restauración donde podrás degustar de sus mejores platos. Este mes estamos celebrando el mes de las albóndigas y, por ejemplo, pueden venir a partir de las 5 y se pueden llevar una ración completa de albóndigas por tan solo 3,95 euros. También recordarles que hemos bajado el precio de nuestro perrito, este perrito famoso en todo el mundo, que ahora lo tenemos a 0,65 céntimos solamente. Esta promoción ya está disponible hasta final de este mes de marzo y con facilidades de pago entre 3 y 6 meses sin intereses con la tarjeta de pago Ikea Family. Gracias por ver el video.